Y en el capítulo de hoy Que que va a pasar con el tal Dillon Baby ese Ese loquito viejo dando agua de bebé apoyado por los poderosos No sé que está pasando con la justicia de mi país DJ Topo dice lo que va a pasar con Dillon Baby Vamos a verlo, vamos a analizarlo, check it out Que que va a pasar con el tal Dillon Baby ese Que tal y que preso Los tiempos han cambiado en República Dominicana En antes cuando un joven en un barrio Subía una foto con una pistola Estaba allanado al otro día señor Cuando un joven salía en una foto en video Hasta con una bala en la mano Estaba allanado al otro día No sé que está pasando con la justicia de mi país A él le agarraron supuestamente entre comillas Dice que porque estaba robando en los ríos Pero que pregunta le van a hacer Si es verdad que está preso Que no lo creo Pero que pregunta le van a hacer Donde está Donde está la ametralladora Donde está la ametralladora Que tú subiste el peine Con toda esa bala Donde están todas las pitolas Que tú subías video Por eso es una vuelta de seis meses Hasta para que la alba Y cuidado Pero estamos en República Dominicana Donde cualquier individuo Se limpia el culo con la justicia Con la policía Hace de todo señores Aquí hay que tener Dinero y relaciones Para usted hacer lo que usted quiere En República Dominicana Ese loquito viejo Dando agua de bebé Apoyado por los poderosos De este país ¿Eh? Por artista Alta gama Apoyándolo de corazón Y celebrándole Toda su vagabondería Vamos a ver Que va a pasar Si es que está preso De verdad ¿Dónde están todas las armas Que él subía los videos De quién eran esas pistolas? ¿Eh? Meta mano Policía Coño Justicia de mi país Pasen buena noche Aquí le voy a decir el secreto Porque estos dos personajes Dillon Baby Y el famoso honguito Son tan controversiales Llaman tanto la atención Y la razón Le voy a explicar El secreto De por qué pasa esto Que Dillon Baby Y el famoso Rochi Son guagua de raza pura Como los saiyajines De raza pura Como Goku Como Vegeta Son guagua de raza pura No tienen nada de poppy Los dos son de raza pura Guagua de raza pura Eso es lo que permite Que muchas personas Se identifiquen con ellos Mucha gente del barrio Mucha gente cree Que tú eres guagua o poppy Dependiendo de cuánto dinero Tú tengas en el banco Y eso es una falacia Es una mentira Eso es un error Rochi puede tener Dos millones en el banco Puede tener cien millones En el banco Puede tener tres millones En el banco Puede tener mil millones En el banco Dentro del banco O en su casa Abajo del colchón No importa Y aún así Sigue siendo guagua Porque guagua y poppy Son dos culturas diferentes Aunque vivamos debajo De la república dominicana Aunque vivamos debajo De la misma patria Aunque tengamos La misma nacionalidad Vivimos diferentes realidades Vemos diferentes realidades Vemos el mundo De diferente forma Vivimos el mundo De diferente forma Nos criamos De maneras diferentes Nos vestimos De manera diferente Por ejemplo Un muchacho como Centego Matías Que se creó en un barrio Que vivió cosas Que se creó en esa cultura No es guagua guagua Señora No es guagua guagua Ni puede ser poppy Porque él no vivió esa cultura Él vivió la cultura Incluso él se vestía Si buscan video viejo Él se vestía Como un rapero Él tenía esa cultura De rapero Con la ropa más grande que él Con la gorra para atrás Esa era otra cultura Esa cultura viene De Puerto Rico Incluso el lápiz La tenía la cultura Se vestía de la misma forma Pero fue cambiando Fue desapareciendo La cultura La cultura de rap La cultura esta Y fue desapareciendo Porque la música Es cultura Señora la música Que trae incluso Vocabulario nuevo Nueva forma de comunicarse Nueva forma de De expresarse Miren ahí está La cultura del dominican yol Que cada cultura Tú la puedes meter En una caja Es decir Esta cultura es dominican yol Esta cultura es poli Esta cultura es de poppy Esta cultura es de guagua guagua Esta cultura es de un dominican yol Pero poppy Y así tú vas variando Ahora hablando sobre Dillon baby Tengo algo muy interesante Que decir Y es que Dillon baby Tiene más talento Que un guito guagua Para la música Mil veces Diez mil veces Trescientos mil veces Incluso El doctor Un día le preguntó A Cento con Matido Por qué Un guito guagua Llama tanto la atención Si no es tan buen músico Y Cento con Matido Le dijo algo como No sé mi loco En verdad no sé Por qué un guito Llama tanto la atención Habría que esperar En el futuro Que te estoy observando Hago un video Y no explique el por qué Hablando en serio Un guito guagua No tiene talento para cantar No tiene talento para cantar Solo tiene dos talentos Y esos dos talentos Te los voy a decir El primer talento Era llamar la atención Llamar la atención De todo el mundo Era muy entretenido de ver Llamaba la atención Hacía mucho sonido Incluso casi toda la entrevista Que le hacían Cogían más Más de un millón de views O un millón de views O casi un millón de views Luis me incorporan El que da Es el narizón Que no coge ni un view Cogió casi un millón de views Con un guito guagua Al principio Cuando él estaba empezando Y el segundo talento De un guito guagua El primer talento Es llamar la atención Y el segundo Es choca gente Ahora Dillon baby Tiene dos talentos El primer talento es cantar Y el segundo es llamar la atención Tiene el talento de un guito Tiene el talento de cantar también Que es buenísimo cantando Tiene talento para eso Pero su debilidad Es que el tigre es acelerado Yo sé que solo Esa manera de vivir Es la que le permite Tener esa vibra Tener los pies sobre sus raíces Y creo que precisamente Por eso que Roche Busca muchachos así Busca chamasquitos De raza pura De sayayine De raza pura Guagua de raza pura Para mantener Porque Roche tiene muchos millones Tiene un estilo muy diferente A los de un guagua promedio Y para conectarse con esa vibra Para conectar con ese público Siempre tiene un tigre Guagua de raza pura al lado Eso es muy inteligente de Roche Y se lo aplaude también Pero Dillon baby Tiene que Que corregirse muchas cosas Si es necesario Tiene que cambiar De estilo de vida Y volverse más disciplinado Necesita esa mente fría Y sería un gran éxito Podría pasarle al alfa Al alfa Pero solo con disciplina Algo que Dudo Pero no me sorprendería Dale like y suscríbete al canal Porque vamos a seguir subiendo Más videos como esto Check out Nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!